Jefe, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cuánto te cobré el vale? Diez pesos. ¿Diez pesos? Te lo lustro en dos mil, ven. Ah, bueno, a ver. Mi hermano, pero ven acá, ¿cómo así? ¿Cómo así que vas tú a embolar por dos mil pesos y la embolar vale diez mil? Mi hermanito, ¿será que me puedes regalarme un poquito de verdun que se me acabó? Déjeme terminar el trabajo, jefe. No, pero termínelo en otro lado, milla, termínelo en otro lado. Dame mil pesos y te dejo los tíos también blancos. No, pero este man qué, ¿vale? Vale, miña, usted tiene una fama que deja los zapatos sucios y de onda pecueca. Ven acá, ven acá, ven acá. Dame el favor, ven acá, ven acá. ¿Sabes qué? Oja, para que ni lo embola tú ni lo embolo yo. Oye, oye, compa, ella es mala. Jefe, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo estamos por aquí? Aquí mi hermano, en la lucha. ¿Tú sabes buscar toda la barca? Así es, hermanito. ¿Cuánto te cobró el vale? Diez pesos. Diez pesos. Te lo lustro en dos mil, ven. Ah, bueno, mi hermano, pero ven acá. ¿Cómo así que vas tú a embolar por dos mil pesos y la embolar vale diez mil, vale? Por eso, él te paga diez mil por ese y yo le cobro dos mil por este. Otro trabajo, busques otro cliente. ¿Cómo va a venir a coger el cliente que tengo yo, vale, miña? Está jefe, estamos en la lucha, le queda mal. Sí, está mal. Así no, vale, así no. Así no, así no, ve. Busca tu vaina por allá, ve, 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 ve. Manny, cálmate. No, ábrete, ábrete. Busca otro cliente, mi hermano. ¿Cómo que vas a coger el cliente que tengo yo y le vas a cobrar menos lo que cobro yo? Manny, estamos en la lucha. Mi hermano, está bien que estamos en la lucha, pero así no es. Este cliente es mío, mi hermano. Este cliente es mío. Papi, si tú cobras la mano ahora tuya, caray, yo la cobro más barata. No, mi hermano, pero aquí no, hazlo en otra parte. Aquí no y ábrete aquí. Papi, le queda mal. Bueno, cálmate, cálmase, cálmase. Llega, venga, venga. A dos mil pesos. Buenas, para embolar los zapatos. Venga, jefe, venga. ¿A cómo? ¿Entonces te lo hacen dos mil? No, 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 pero venga acá. Tú vas a cobrar más barato tú para quitarme la clientela a mí, ve. Papi, estamos en la lucha, mi hermanito. Siéntese, vale estar desesperado, ve. Ponlo aquí, ponlo aquí. No, no, pero ven acá, mi hermano. Papi, y entonces, vienes a quitarme el trabajo. Venga, mi hermanito. Estás viendo uno y quieres hacer mío también. ¿Qué pasa, vale? Papi, ponlo aquí con confianza. No, 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 no. Yo se lo dejo más blanco. Papi, cojela, si quieres, yo te embolo también los tuyos. Esa, compa. Es el problema que me estás creando aquí, mi hermano. Es el problema que me estás creando. Ponte para allá. Pero, mi hermano, estamos en la lucha, jefe. Venga. Esa, comemos los zapatos. La embola vale diez mil pesos, mi hermano. Papi, yo te lo dejo en dos mil. ¿Tú, Lucas? Sí. Más barato. ¿A qué has venido tú? Qué elegante. Ven acá, ven acá, mi hermano. Ven acá. Ponlo acá, ven. Ponte para otro lado. Vete para otro lado, mi hermano. Vete para otro lado, ve. Lado mío no hagas eso, ¿vale? ¿Cómo es que me va a dañar el trabajo? ¿Cómo es que me va a dañar la clientela? Mi hermanito, ¿será que me puedes regalar un poquito de betún que se me acabó? Mi hermano, pero tú eres bien bravo, ¿vale? Vienes a quitarme la clientela y tengo que prestarte el betún para que tú trabajes. La madre es que me quedé sin betún, ¿vale? Hermano, pero ¿cómo así? Si tú tienes que tener tus materiales para trabajar, yo no te voy a prestar nada. Pero porque con esa actitud, ve. No, padre. Estas cosas están como amarillos. Yo te los dejo más blancos. ¿Media hora anda a esa mancha y no sale? No, hermano. Si ya salió a verla, ya. ¿Cómo así que ahora te vas a querer llevar al cliente para allá también, vale? Préstame el cepillito ese que se llama el nuevo. No, no. No, no. Yo no voy a prestar nada, mi hermano. Y me haces el favor y te vas abriendo aquí ya. ¿Por qué? Enseguida, papá, dame el favor. Hermano, cálmate, cálmate. No, 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 no. Déjame terminar con los tíos. Ya, ya, ya. Hágame el favor, mi hermano. Hágame el favor. Espérense que tengo que... Hágame el favor. Móntalo acá con confianza, ¿sabes? A dormir. No, pero ¿y qué? Está mejor esa ya. No, pero, pero venga acá, ¿qué? Oye, lo vas a ensuciar, ¿vale? ¿Ensuciar? Oye, mi hermano, ¿qué? Va a ensuciar los zapatos de los clientes, ¿vale? Mira cómo quedan negritos, brillantes. No, no, no. Pero quítate, hágame el favor. Déjeme terminar el trabajo, jefe. No, pero terminalo en otro lado, mi, ya. Terminalo en otro lado. Dame mil pesos y te dejo los tíos también blancos. No, pero este man qué, ¿vale? Me lo está ensuciando ya, no, no, no. Vale, mi, usted tiene una fama que deja los zapatos sucios y de onda pecueca. Yo soy reconocido en este sitio como uno de los mejores. Esa información que te dieron a ti es falsa. Ah, pib, yo te la dejo más barata. Espérense aquí, que este clientico es mío también. Si no, ¿quién me lo quieres robar? Ven, ven. Oye, pero... Ven acá, ven acá, ven acá. Dame el favor, ven acá, ven acá. ¿Sabes qué? Oye, para que ni lo embolas tú ni lo embolo yo. Oye, oye, compa, esas malas. No, oye, eso no, así no es, así no es. ¿Cómo vas a venir para acá a quitarme la clientela a mí y además de eso a hablar más de mí? Vamos a quitarnos de aquí. Más le vale, más le vale, porque ya estoy volando la piedra. Van volar zapatos y tiene los zapatos ustedes sucios, curtidos. Ábrete, 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 ábrete. Me voy. Ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado. Bien pelado. Ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado. Bien pelado.